Si te gusta verlas, te encantará tenerlas Nenuco, Ani y Ona ¡Lellitas! Mirad a quien tengo hoy aquí Está Abril, disfrazada de unicornio Aquí tengo a Brunito, disfrazado de vaca Y yo soy un elefante, soy un elefante ¿Y qué pasa hoy, Ona? Pues que hoy tenemos que ir disfrazados de animales Al colegio para aprender los animales Y Ani, qué guapa de cerdito Y aquí está Sara Y resulta que tengo que llevar a los cinco a la vez Y tengo un problema Porque llevar dos carros a la vez es súper difícil Las ruedas se van chocando, ¿veis? Y cuando voy hacia adelante, ¿veis? Las ruedas se cruzan Entonces se me ha ocurrido una cosa He comprado cinco sillitas individuales Una en color rosa, otra en color lila Otra en color azul Y dos más en color rosa Las voy a ir abriendo Y ahora veréis lo que se me ha ocurrido hacer Te ríes, Brunito, ¿eh? Pues ahora verás lo que se me ha ocurrido hacer Bueno, pues vamos a abrir las sillas Luego apretamos de aquí abajo Muy sencillo Ya está, ¿veis? Y además, como veis en las ruedas Lleva estos surquitos y estos agujeritos Que hay que engancharlos Estrellitas, las ruedas se han quedado Pegada una a la otra Con lo cual ya no se van a cruzar Ani, que estás muy calladita ¿Quieres ser la primera en probar las sillas? ¿Eh? Ya, primera, mami Pues no sé ¿Cómo vamos a caber los cinco en una sillita? Ahora verás lo que voy a hacer Estrellitas Pues como veis Ahora la sillita Es una sillita individual Pero esperad Que vais a ver lo que voy a hacer Para convertirla en una silla Para pasear a cinco bebés Os reís, ¿eh? Yo estoy encantada A mí me gusta muchísimo Sí, pues ahora veréis Ha llegado el momento De ver lo que hago Para que vayáis los cinco puntitos Bueno, pues este es el secretillo Estrellitas ¿Veis esto que tienen todos los carritos? ¿Veis? Este también El de Ona también El de Ani Y el de Sara Bueno, pues esto Va enganchado Al carrito de al lado ¿Veis? Bueno, pues así pasearíamos A un solo bebé Y mirad Así pasearíamos A dos bebés Si tenéis gemelitos ¿Veis qué bien? Porque las ruedas No se chocan al ir unidas Así que puedes girar el carrito Y hacer lo que quieras Que va de maravilla Y si tenéis sillizos Mirad qué práctica Por favor Qué bien que van Ani Ona Y Sara Mirad cómo gira Y para el otro lado Mirad cómo gira Es una maravilla Estrellitas Ahora lo he puesto Con cuatro Bruno Ona Ani Y Sara Para que veáis Lo bien que va también Con cuatro La verdad es que son sillas Muy ligeras Pesan poquito Así que giran muy bien Y ahora La demostración Con los cinco A la vez ¡Wala! Qué chuli Estrellitas Me encanta Ahora no sé yo Cómo vamos a entrar Por las puertas No sé si vamos a caber Es súper ancho Pero mirad qué divertido Me encantísima Es como estar en la feria Pues a mí A mí Me gusta muchísimo Sí 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 Mirad cuando los saco A la calle Con Lucas Lo bien que vamos Todos Parece que a Lucas También le gusta mucho El carrito de quintillizos Bueno pues ya los llevo Al colegio Estrellitas Espero que os haya gustado Mucho este carrito Nos vemos en el próximo vídeo Si te gusta verlas Te encantará tenerlas Nenú Nenú Goa ni Yuna Chau 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 Chau